VIO cuenta con la única plataforma latinoamérica de control sanitario en ruta crítica para la atención del COVID-19. Actualmente estamos trabajando con diferentes hospitales alrededor de la República Mexicana. De primera instancia, al seleccionar cada uno de ellos, nos muestra las actividades realizadas en las últimas 24 horas. A continuación, veremos el mapa o plano que se encuentra registrado para realizar servicios de biodescontaminación y desinfección de alto nivel. En este plano podemos observar la ruta crítica COVID-19 que nos ha marcado el hospital. En cada una de las áreas existe un punto específico en el cual nuestros colaboradores en campo deben de registrar al concluir el servicio, obteniendo así una supervisión en tiempo real. En esta sección se visualiza el concentrado de los reportes de las actividades de nuestra cuadrilla en campo. Por ejemplo, listas de asistencia, inicio y fin de actividades, tipo de protección utilizado y los insumos empleados en cada servicio. En esta sección ubicamos las rondas que se deben ejecutar y aquí observamos las diferentes rutas marcadas. Por ejemplo, área COVID, ruta crítica COVID o zona no COVID. En este ejemplo visitaremos cuál es la ruta crítica COVID. Dentro de ella se visualiza cada uno de los puntos que observamos en el mapa previo, junto con cada uno de los reportes. De esta forma tenemos información precisa de los servicios que realizamos. En el panel de control se concentra toda la información. Podemos consultar cada uno de los puntos de la ruta crítica donde se está ejecutando la biodescontaminación y desinfección, así como la fecha y la frecuencia con la que se llevó a cabo. Los datos de este tablero son actualizados de forma inmediata. En la siguiente pestaña visualizamos de forma gráfica el acumulado de bitácoras de los servicios que se han realizado. Los diferentes turnos en cada uno de los hospitales en donde se están realizando servicios. Así como el registro de entrada y salida de la asistencia del personal. Por último, tenemos el detalle de los insumos utilizados, ya sea en litros o mililitros. Cada uno de ellos está asociado a un reporte y este lo podemos observar en detalle totalmente en tiempo real. ¡Gracias!